Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy me ven con un maquillaje súper dramático, lleno de mucho color y pues bueno, porque hoy les traigo el tutorial de este maquillaje que la verdad me encantó muchísimo. Es un maquillaje tipo Instagram, no es tanto un maquillaje para ir por las tortillas ni para ir a algún evento. Yo sé que es muy dramático, yo sé que trae mucho color y yo sé que no para todas va a ser de su agrado, pero si son técnicas y estos tipos de maquillajes que andan muchísimo en tendencia, más que nada para Instagram, para una foto o para estarlos recreando y practicar este tipo de técnicas que ahorita andan muy muy en tendencia. Y pues bueno, yo aquí les comparto cómo es que yo hago este tipo de maquillajes, cómo es que yo voy trabajando los colores, cómo los voy aplicando. Así que me gusta compartirles a ustedes este tipo de videos y también porque sé que les gusta a muchos de ustedes este tipo de maquillajes. Así que hoy les traigo el tutorial completo de este maquillaje y pues bueno, también les voy a estar dejando todos los productos en la cajita de información. Y bueno, ahora sí, si quieren ver el paso a paso de este maquillaje completo, las invito a que se queden ahí y sigan viendo. Bueno, vamos a comenzar con nuestra piel limpia. Ya trago yo mis cremas de día y el primer producto que voy a estar aplicando va a ser este spray que es de la marca de What's in Why. Lo estoy batiendo porque este trae unos destellitos como de un glitter súper súper finito. No sé si puedan notar por ahí como el color doradito y me encanta, chicas. O sea, te deja la piel muy muy bonita, muy refrescante y con un glow súper natural. Y la verdad me encanta cómo se ve después de que me pongo mi maquillaje o se me lo pongo antes y después de mi maquillaje. Ya después de que dejé pasar unos cuantos segunditos en lo que el producto absorbe sobre mi piel, vamos a pasar con un primer y voy a estar utilizando este que es el Hangover de Too Faced. Por aquí les voy a estar dejando la fotito o el nombre. Voy a tomar una pequeña cantidad y ya con mis dedos lo voy a estar expandiendo sobre todo, todo mi rostro. Y la verdad que me encanta, huele delicioso, huele súper rico. También el spray que acabo de poner, chicas, huele súper súper rico. Y bueno, ya voy a dejar ahí que se absorba unos cuantos segunditos. Y ya después de ahí vamos a pasar con la base de maquillaje que en esta ocasión también voy a estar utilizando la de Too Faced, que es la Born This Way y el tono que yo utilizo es el Light Beige. Ya con esta esponjita de la marca de Real Techniques voy a estar aplicando y difuminando la base de maquillaje así a golpecitos, sin estar arrastrando el producto de esta manera. Solamente queremos que el producto pues se quede en el rostro. Así que de esta manera es la forma correcta o la que más nos conviene para estar difuminando la base de maquillaje, para que el producto se quede en nuestra piel y no nos lo estemos llevando. Así que a golpecitos empiezo a difuminarla sobre todo mi rostro y vean qué bonita base, chicas. O sea, esta base es súper súper buena y la verdad es perfecta para cualquier tipo de piel. Su fórmula es muy muy bonita. La cobertura es de media a alta porque la puedes ir construyendo, pero con una sola capa es más que suficiente porque siento que cubre lo necesario, pero ya si quieres tú cubrir más, pues puedo darle una segunda capa y todos modos la base se va a estar sintiendo súper súper bien. Ahora vamos a pasar con el corrector y voy a estar utilizando el corrector de la marca de Moira, que es el Mega Concealer. Este es contra el agua y el tono que yo utilizo es el número 150 Cream. Así que este es el que voy a estar utilizando para darle luz a mi rostro y al mismo tiempo cubrir un poco la área de la ojera. Así que lo voy a estar aplicando de esta manera solamente, un poquito también en el recto de la nariz, arco de cupido y como siempre pongo un poquito a un lado de mis labios también para darle luz en esta área de aquí. Así que con la misma esponjita me voy a asegurar de difuminar este corrector. Es súper bueno, es de muy buena cobertura y su fórmula es muy muy ligerita. Desde la primera vez que lo estuve utilizando me encantó bastante este corrector, chicas. Aparte de que la marca de Moira es una marca económica y la verdad que sus productos son muy muy buenos. Ahora, para darle un poquito de perfilación a mi rostro y un poco más de color, voy a pasar a utilizar un corrector oscuro. Este es de la marca de Maybelline y el tono que yo utilizo es el Coconut 355. Como pueden ver es un corrector de barrita, ya casi me lo termino, ven. Es que el color está súper bonito y lo voy a llevar en esta área de aquí, que es donde quiero dar un poco más de perfilación. Yo sí lo bajo un poquito más, chicas. Todo depende a los gustos, porque hay ocasiones que me dejan saber que bajé mucho el corrector oscuro o que el bronceador lo bajé mucho, pero es así como a mí me gusta. Y no estoy diciendo que ustedes lo tienen que hacer así, sino que ustedes tienen que trabajar los correctores como vaya de acuerdo a su rostro, a cómo ustedes lo quieren perfilar. No precisamente lo tienen que hacer exactamente como yo lo hago, pero así es como a mí me gusta y por esa razón es que yo en ocasiones sí lo bajo y a veces, en ocasiones, lo dejo como que a medias. Todo depende como yo lo quiera, chicas. Pero ustedes vayan conociendo más su rostro, trabajando como a ustedes les favorece mejor aplicarse los correctores claros y los correctores oscuros. Ya con esta brochita de doble fibra, que es de la marca de Marifer Cosmetics, tiene el número de YX1276. Voy a empezar a difuminar este corrector oscuro y me encanta difuminarlos con este tipo de brochitas de doble fibra chiquitas porque siento que trabajan muy bien los productos en crema o líquidos, depende cuál de este que te estés aplicando. Y vean qué bonito se está difuminando. Lo voy a dejar un poquito marcadito porque este maquillaje va a ser marcado de esos maquillajes tipo Instagram, así que quiero que mi contorno esté marcadito. Y vean qué bonito es el color, por eso me encanta, chicas. Ya casi me lo termino, pero pues segurito que me vuelvo a comprar el mismo porque la verdad es súper bueno, la fórmula es muy, muy bonita. No es de esos correctores que son para nada pesados. Y aparte, como pueden ver, se difuminan súper, súper bien. Ahora también voy a estar difuminando el contorno que apliqué en mi nariz, que quede súper bien difuminadito y lo meto muy bien sobre la parte de mi ceja para que esto tenga un, ¿cómo se puede decir? Que todo esto vaya corriendo junto para que no haya una diferencia de una parte. Como por ejemplo, si dejamos el corrector aquí y nos rincamos, este pedacito se va a ver medio raro. Así que les recomiendo que traten de unirlo con la parte de su ceja para que el contorno y la perfilación sea más natural. Ahora, chicas, ahora siendo bien peinada, que no quiero estar difuminando tanto el corrector así como hacia adentro, pero siempre asegúrense de que los correctores oscuros los puedan meter súper bien sobre la parte aquí de su cabellito para que también el contorno se vea muy, muy natural. Ahora también en la parte de la papadita, porque como pueden ver, también apliqué ahí corrector. Chicas, voy a regresar con la esponjita y lo que voy a hacer es darle unos golpecitos en toda la parte clara de donde aplicamos los correctores claros para que no haya líneas entre el corrector claro y el corrector oscuro. Así que vamos a darle unos golpecitos de esta manera. También sobre la parte de la nariz, la frente, debajo de los ojos. Ahora vamos a pasar a sellar todo el rostro completo y para darle un poquito más de cobertura y duración al maquillaje hay que sellarlo con un polvo compacto. En este caso voy a estar utilizando este que es de la marca de Maybelline. Es el Fit Me y el tono que yo utilizo es el 120 Classic Ivory. Así que me voy a asegurar así de sellar todo mi rostro. Más que nada estoy sellando las partes claras, como pueden ver, y las partes oscuras las voy a estar sellando con un bronceador. Así que solamente me voy a asegurar de sellar muy muy bien toda la área clara del rostro. Vean qué precioso se ve el polvo. O sea, se ve súper súper bonito. Vean, me encanta. Ese polvo es súper bueno, chicas. Ahora vamos a pasar a sellar todo lo que hicimos de contorno y les había mencionado que con ese vamos a estar sellando con un bronceador. Aquí tengo este que es un dúo de la marca de Too Faced. Como pueden ver, trae el bronceador y trae iluminador. Así que voy a estar sellando mi contorno con este bronceador, que de hecho es el Chocolate Soleil, el famosillo de con ellos. Y la verdad que sí es súper bonito este bronceador. Muy muy bonito, perfecto para todo tipo de piel, para cualquier color de piel. Ok, chicas. Ahora voy a pasar a hacer mis cejas. Y voy a estar utilizando esta pomadita de la marca de NYX, que el tono es black, pero no es ese negro tan fuerte. Ahorita van a ver cómo se ven las cejas. Bueno, chicas, como pueden ver, ya hice mis cejas. Vean, me encanta la pomadita. La puedes trabajar súper bien. Es muy fácil de trabajar con esta pomada. Por la fórmula que tiene, no es muy seca, ni tampoco es muy cremosita. Y pues bueno, ahora sí vamos a pasar con los ojos, que ya es muy importante que lo hagamos, porque yo sé que se ve medio raro ahorita el rostro. Y la paleta que voy a estar utilizando en esta ocasión es la paleta Arabian and Nights de Beauty Pigments. Vean qué hermosa está la paleta. Ya la hemos utilizado anteriormente aquí en el canal y les he compartido otros maquillajes con esta paleta también en Instagram. Y la verdad que está súper bonita. Quiero que vean los colores. Vean, están bien, bien lindos. Y todos son súper pigmentados. La paleta viene con su espejito también. Y la verdad que es de muy, muy buena calidad. Y vamos a comenzar con el primer color. Y me voy a ir por este tono. Y lo que voy a estar haciendo es depositar la sombra en donde parte la parte del párpado móvil y se une con el huesito y la cuenca de nuestro ojo. Vean, ahí mismo es donde voy a estar aplicando el color. Voy a darle un poco de... No un poco, mucha profundidad. Y así es como lo voy a estar aplicando primero. Y ya después lo vamos a ir difuminando poco a poco. Pero creo que vean qué hermosa pigmentación, chicas. Se ve súper, súper lindo. Como pueden ver, solamente lo dejé como a tres cuartos de la cuenca. Porque ahí solamente quiero dejar el color este que es el más fuertecito. Tal vez que vayamos a estar aplicando. Pero sí quiero que quede nomás en esta parte de aquí. Y entre más pigmentado esté el color, muchísimo mejor. Así que ahí lo vamos a estar depositando. Y nos pasamos con el siguiente color. ¿Ok? Este rosita vamos lo aplicando con esta brochita muy, muy esponjadita que es de la marca de Morphe R40. Y sacudo bien la brocha y vamos a ir difuminando sobre la parte de arriba. Así, ¿ven? Muy, muy suavemente vamos a ir difuminando. Van tomando más sombra. Pero háganlo suavecito porque, chicas, la pigmentación de estas sombras, como se los vuelvo a mencionar, está súper pigmentado. Entonces no queremos que muy arriba nos quede el color muy, muy marcado. Así que suavemente vamos a ir aplicando el colorcito y difuminando muy, muy despacito. ¿Ok? La brocha solamente toca muy poquito mi piel. Lo estoy haciendo de esta manera para que el difuminado quede más suave. Así que ustedes solamente experimenten con los colores. Vayan jugando con ellos. Trabajen de diferentes técnicas, diferentes maneras. Y vean que van a ver que el resultado les va a quedar súper, súper bien. De igual manera, pues si no les gusta, pues simple y sencillamente agarran una toallita, se lo quitan y listo. Nos pasamos con el siguiente color y voy a estar tomando ahora este. Ahora, con este tono naranjita vamos a dar más ahumado sobre la parte externa. Lo que queremos es que toda la parte externa esté completamente difuminado. Que los colores se puedan mezclar muy, muy bien. Ahora, yo sé que estos difuminados todavía no están bien. Todavía nos falta difuminar más. Pero solamente estoy marcando los colores donde los quiero llevar. Y ya después van a ver cómo voy a empezar a difuminarlos todos juntos. Voy a regresar con la brocha que tomamos el color moradito. Tomamos más. Y lo que vamos a hacer es ahora sí difuminarlo. Y aquí ya la difuminación es encima de los colores que acabamos de aplicar. Porque queremos que el color morado sea más fuerte, sea el más pigmentado. Por esa razón lo dejamos solamente depositado sin difuminar. Y ahorita ya es momento de que lo estemos difuminando. De igual manera muy suavemente para no perder los colores que aplicamos anteriormente. Y es como si hubiéramos aplicado el morado al último cuando en sí fue al principio. Y porque lo hice de esta manera es para que el color quede más fuerte, más pigmentado. Y aquí ya vamos viendo qué tan intenso queremos nosotros. La profundidad que le queremos dar ya con el fondo de difuminación que aplicamos. Como pueden ver son dos tonos que es el rosa y el naranjado. Entonces ya aquí este color solamente lo difuminamos. Y queda la profundidad y el color mucho más marcado. Chicas, no sé si se grabó o no, pero se apagó la cámara y es cuando me di cuenta que no estaba grabando. Pero les estaba mencionando que así es como yo ya difuminé la parte de mi sombra morada. El color queda un poquito marcadito porque ese es el resultado que yo le quiero dar. Que el color quede súper marcado. Y les estaba mencionando que no vamos a estar utilizando corrector para hacer ningún corte. Ni tampoco para poner como base para las sombras. Porque las sombras como pueden ver hacen un trabajo súper bueno porque están súper, súper pigmentadas. Vean qué precioso está este color azul. Está súper bonito. Y quiero que ustedes lo vean porque lo traté de hacer aquí en este ojo. Pensé que estaba grabando, pero no. Voy a tomar el color azul. Y quiero que vean ustedes. Vean, o sea, solamente lo estoy depositando. Y ven qué pigmentado. O sea, es un color precioso. No fue necesario que pusiéramos corrector porque las sombras solitas hacen su trabajo. Y es súper, súper padre encontrar sombras que pigmenten tanto para no estar batallando en estar dando más pigmentación a las sombras. Estar marcando más. O estar trabajando con correctores en párpado móvil. Porque yo sé que ese tipo de correctores, de cortes y de estar poniendo corrector no a muchas les gusta. Y vean, cuando se encuentran unas sombras así tan pigmentadas, pues ya no es necesario que ustedes utilicen sus correctores. Regreso con la brocha que tomé la sombra moradita. Y voy a empezar a difuminar muy suavemente la orillita solamente para que el color azul se mezcle con el tono morado. Ahora, chicas, nos vamos a pasar con el siguiente color. Y me voy a ir por este tono amarillo. Este color amarillo se ve súper, súper fuerte. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es depositarlo del punto de lágrima. Vean este amarillo. Ay, qué belleza. Parece de esos pigmentos neones. Ven qué hermoso está. Lo voy a estar metiendo sobre el párpado móvil. Así, a toquecitos. Y yo sé que quedó la línea azul marcadita, pero ahí precisamente vamos a estar poniendo glitter. Así que no me preocupo tanto de que se difumine o que la haya difuminado, pero sí en depositar este color amarillo. Porque vean qué hermoso. O sea, está súper, súper bonito. Chicas, les había mencionado que iba a poner glitter, pero la verdad como que me convenció más dejarlo así mate. Y así es como lo voy a dejar. Pero ustedes tienen la opción, si quieren ponerle glitter, lo pueden poner como en el centro. O ya sea de lagrimar hacia adentro. Depende de usted de dónde lo quieran acomodar. Ahora, lo que hice fue tomar delineador en gel, que es este de la marca EO Maquillaje. Y hice un delineado perdido de esos esgados, esfumados. Depende de cómo ustedes le digan, no sé cómo ustedes lo conozcan. Pero son de esos delineados que no tienen fin, de esos infinitos. Y lo dejé aquí en la pura orillita de donde termina mi párpado móvil. Ahí se perdió ya el gel. Entonces lo voy a estar haciendo aquí con ustedes. Voy a tomar esta brochita de punta fina. Y voy a tomar el gelecito. Este me encanta, chicas. Ahora ya tengo tiempo con él y no se me ha secado. Ahora, lo que voy a estar haciendo es hacer el cuerpo delineado. Voy a empezar muy delgadito. Y lo voy a ir llevando a más grueso. Entonces lo que voy a hacer es guiarme donde quiero terminarlo. Que va a ser ahí. Y ya nomás lo bajo acá hacia el cuerpo. Lo voy a estar rellenando muy, muy bien. Y aquí mismo es donde lo voy a perder. Solamente quiero que la línea de arriba me quede bien derechita. Y es la que voy a estar perfeccionando. Bueno, ya hice ahora sí me he delineado. Ahora es momento de pasar con las pestañas postizas. Y voy a estar utilizando estas pestañas dramáticas súper bonitas. Son de la marca YC Lash. Y la verdad están muy, muy lindas. Aquí les voy a dejar la página. Por si alguna de ustedes también le interesa. Son Mink. Wow, chicas. Están bien grandes. Están súper largas. Pero la verdad se ven súper bonitas. Es como para ese tipo de maquillajes. Y el estilo, el nombre que es de estas pestañas es Extra. Muy, su nombre lo dice Extra. Ahora vamos a pasar con la brochita que tomamos el color naranjita. Y lo que vamos a hacer ya es difuminar muy bien ese colorcito. Lo voy a bajar un poco sobre mis pestañas inferiores. Y ahora voy a pasar con otro color que va a ser el tono de GMB. Va a ser este colorcito como entre azul-verde. Este voy a estar difuminando sobre mis pestañas inferiores. Que quede muy bien difuminado el color. De igual manera, de lado contrario. Ok, chicas. Ya lo que hice para terminar el look de ojos fue ponerme máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Y en la línea de agua estuve poniéndome este lápiz. Que de hecho lo estoy viendo que se le salió el producto. Vean, chicas. Se le salió el producto. Quedó en la tapita. Pero son estos de la marca de Elia Girl que me encantan. Son muy bien pigmentados y tienen diferentes tonos muy padres. Y ahora regresando al rostro. Lo que voy a estar poniéndome es un rubor. Y voy a estar utilizando este de la marca de MAC. Para darle un poquito de colorcito también al rostro. Muy poquito, chicas. Porque este rubor sí es súper pigmentado. Entonces solamente muy, muy poquito. Y vean qué precioso está este color. Les voy a deber el nombre. Pero si puedo ahí más o menos sacarle el nombre. Se los pongo porque sí se está como que perdiendo un poco. Pero vean qué hermoso está este rubor. Ahora, vamos a pasar con los labios. Y voy a estar utilizando este de mi línea de labiales. Que son líquidos mate. Este es en el nombre Dusty Rose. Y la verdad que me encanta bastante. Son muy mate. Pero son de ese mate que no te va a quebrar el tono de los labios. Se va a quedar ahí por mucho tiempo en tus labios. Y la verdad me encantan todos los colores que acabo de sacar. Y para finalizar con el maquillaje completo. Vamos a estar poniéndonos un iluminador. Y voy a estar utilizando este que es de la marca de Estética. Son súper bonitos. Para esta marca tenemos cupón de descuento. Se los voy a estar dejando en la pantallita por aquí. O si no, en la cajita de información. Pero vean qué precioso. Es un tono entre rosadito palo. Vean qué precioso. Está muy, muy bonito. Y me encanta muchísimo la fórmula de estos iluminadores. Porque son de esos iluminadores que no te va a sacar textura. Y la verdad se ven muy, muy lindos en la piel. Y regreso con el spray de la marca de Wet n Wild. Y vuelvo a ponerlo en mi rostro. Y bueno mis hermosas. Ya veíamos hasta aquí el resultado final de este maquillaje dramático. Lleno de mucho, mucho color. Yo sé que son maquillajes que no son tanto como para algún evento. Para salir con ellos. Son más maquillajes tipo Instagram. Pero pues aún así podemos aprender técnicas, ideas. Para recrear este tipo de maquillajes. Solamente por práctica. Y pues bueno mis hermosas. Espero que les haya encantado muchísimo. Si fue así no te olvides dejarme tus deditos arriba. Tus comentarios en la parte de abajo. Y también por qué no compartir este video en tus redes sociales. Y también si les interesó alguno de los productos que estuvimos utilizando. Voy a tratar de dejárselos en la cajita de información. Por si ustedes quieren ir a comprarlo. O quieren ir a ver el producto más a detalle. Y pues bueno también no olviden seguirme en mis redes sociales. Que por aquí en la cajita de información. Les voy a estar dejando los links para que vayan y me sigan por allá. Y pues bueno muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. No se olviden suscribirse. Y nos vemos para el próximo video. Bye. Bye. Mua. 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 Gracias.